Estoy absolutamente asombrado por las estadísticas de las personas que están en situaciones desesperanzadas. Ya tengan que ver con su empleo, o tengan que ver con su familia, tengan que ver con su salud, que tengan que ver con cosas del pasado que han almacenado y aparecen ahora. Es un espíritu. Dodge, dime algo sobre las estadísticas de la desesperanza. Verás, yo estaba asombrado, sí. Descubrí estas cosas impactantes. La tasa de divorcios en los últimos 30 años ha aumentado un 300%, dos y medio millones de personas al año, 50% de los matrimonios de primera vez, 60% los que se vuelven a casar, cuando lo intentan de nuevo no les funciona. La presión es abrumadora. Un millón de niños al año son afectados por nuestros divorcios, hogares sin padres. Esto me impactaba a mí. 63% de los suicidios de jóvenes están conectados a ser educados en un hogar sin padre. 90% de los niños que huyen de casa y el 85% de jóvenes en prisión, porque no tienen un padre. Las personas buscan la seguridad y esperanza. 19 millones de adultos tienen desórdenes depresivos. Es la causa principal de discapacidad en este país. La depresión. La tasa de jóvenes suicidas se ha triplicado en los últimos 35 años. Es la tercera causa principal de muerte en los jóvenes en este país. Es el suicidio. 25% de los estudiantes de preparatoria consideran en serio suicidarse cada año. ¡Un cuarto de ellos! Los internos en psiquiatría suman el 25%, un cuarto de todos los internos en hospitales. Suicidio. ¡Ah, depresión! 25%. Incluso los líderes espirituales no son inmunes a esto. 70% de los pastores constantemente luchan con depresión. 80% de los hijos adultos de pastores buscan ayuda profesional por depresión. 50% de los pastores dijeron que dejarían el ministerio si pudieran, pero no saben cómo sobrevivirían. Eso es todo. Todo lo que sale de tu boca muestra los tiempos críticos en que vivimos. Es asombroso. ¿Qué dice la Biblia sobre el término llamado esperanza frustrada? La esperanza frustrada. Él dice que aflige al corazón. Si piensas en lo que pasa con las enfermedades cardíacas físicas, pierdes la energía, te cansas y finalmente mueres. No puedes correr. Es lo que pasa cuando la esperanza frustrada llega. No solo afecta tu mente, afecta tu cuerpo. Verás, una depresión severa, ahora dicen que es el equivalente a fumar un paquete de cigarrillos al día. Causa daños a tu corazón físico, pero también afecta a tu corazón emocional. No puedes soñar. Tú no... ya no corres la carrera de la vida. Renuncias a ver el futuro con esperanza. No puedes tener fe. La esperanza frustrada es la gripe común del alma. No puedes ir por la vida sin experimentar retrasos. ¿Vas a ser golpeado con algo? ¿La pérdida de un ser amado? ¿Una enfermedad? ¿Pérdida de trabajo? ¿Tu matrimonio? ¿Cuáles son las etapas, brevemente, de la esperanza frustrada? Creo que las reconocerás. Algunos están en alguna de esas etapas. Bueno, la primera etapa es el desánimo. Ya sabes. Eres golpeado por algo. El desánimo llega. Si no lidias con eso, la siguiente fase que viene es la confusión. Estás desorientado. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué hice? ¿Dónde busco ahora esperanza? Y, por supuesto, si eso no para, la incredulidad llega. Ahora estás en problemas, porque tu confianza titubea y tu conexión con el Señor comienza a vacilar. El siguiente paso, si esto no se detiene, es desilusión. Es lo que pasó conmigo en mi vida. Me desilusioné. No sabía si creía en este Dios. No sabía qué creer ahora. Yo no lo sabía. Y luego, claro, el asesino real, la amargura llega. Una vez que te vuelves amargado, tú eres un blanco para el enemigo. Él comienza a robar tu salud y roba tu alegría. Y la última fase, y ciertamente llega a esto, es simplemente el cinismo. Ya no crees en nada. Ahí estaba yo. Las personas me hablaban sobre Dios. No quiero oír eso. Ya no creo en eso. No más. Completamente cínico, desesperanzado, cínico. Dime sobre tu hermano observando una cirugía de corazón. Dime qué descubrió. Ah, esta es la historia más asombrosa que he oído. En realidad, se le permitió entrar a un quirófano y pararse a la cabeza del paciente. En realidad, tres de ellos. Y tuvo un cirujano de corazón en su congregación. Y los vio abrir a la persona, tomar el corazón y trabajarlo. Y ellos lo desconectaron de las arterias, lo sacaron, trabajaron en él. Y conectaron a la persona una máquina que trabajaba como el corazón. Cuando terminaron, reconectaron todo. Pero debían hacer que el corazón latiera de nuevo. Y todo funcionó bien, hasta el último paciente. Y él no sabía exactamente qué pasaba, pero vi que trataban de hacer que el corazón latiera. Y la tensión, él podía sentir la tensión que emanaba en el quirófano. Finalmente, vio que no podían hacer que el corazón latiera. Y en esa desesperación, cuando agotaron todos sus métodos, el cirujano en jefe se acercó a esta persona, obviamente inconsciente, y le susurró al oído. Y dijo, señora, necesito su ayuda. No podemos hacer que su corazón lata. Por favor, dígale a su corazón que lata de nuevo. Esta es una persona inconsciente. Obviamente, y no puede oír natural, con su... Instantáneamente su corazón empezó papabum, papabum. Y el cirujano y todas las personas alrededor de la plancha se vieron unos a otros. Él los vio e hizo... Siguieron con la cirugía. Y claro que se dio cuenta. Es lo que tenemos que hacer con nuestro corazón emocional y espiritual. Dime lo que Dios demostró basado en la historia y el poder de la decisión. Verás, ahí es donde todo comenzó. Dios me dijo, escucha, hijo, sé que no es tu culpa que estés en esa condición. Tú no sabías cómo lidiar con esto. No estoy enojado contigo por buscar esas cosas. Pero será tu decisión permanecer así, porque estoy aquí para sanarte. Y tuve que activar mi voluntad y decir, voy a elegir vivir de nuevo. Voy a elegir soñar de nuevo. Voy a elegir no dejar que esto me defina. Voy a dejar que Dios defina quién soy. El alcohol no es lo que soy. La depresión no es lo que soy. El enojo no es lo que soy. Y tomé una decisión. Cuando tomé la decisión, la vida de Dios, el poder de Dios, la energía de Dios está activa en nosotros. Y lo que necesita es que tomemos la decisión y su poder viene y nos da la habilidad de hacerlo. No es negación. Es negarle el derecho a la circunstancia de controlar mi vida a través de la decisión de creer que Dios puede cambiar las cosas para mí. Es la creencia sobrenatural en el Dios sobrenatural. No es natural. Y cuando volvamos, vamos a hablar del tercer gran despertar. Y Dutch literalmente lo vio y nos va a describir lo que vio y comienza justo ahora.